Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el sol el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Como el sol el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el sol el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Gracias por ver el video.